Deja tu like ahora mismo si quieres una cita con ella hermanos, o sea si tú, si tú, tú, sí, tú que estás viendo esto ¿Quieres una cita con ella? Deja tu like bro Y estoy seguro que en menos de una semana vas a estar comiendo unas hamburguesas con el amor de tu vida bro ¿Qué me ves wey? ¿Sí wey? ¿Qué haces observándome a través de un agujero? ¡Guarro! Por primera vez en la vida me cambié para grabar un vídeo, bueno la playera es la misma brother Pero es que saben por qué, porque tengo una cita con ella Sí amigo, de verdad que ni yo me... No te entendí ni veras Sí amigos, de verdad que ni yo me la creo, o sea ella me dijo oye una cita que no sé qué y yo what the fuck Y ella me invitó, yo no tuve los suficientes pues para invitarla Y ella me invitó amigos, yo estoy súper súper contento ¿Qué teléfono parece carpintero? ¿Por qué hace rin? ¿Por qué hace rin? ¿Bueno? ¿Que se cancela la cita? ¿Por qué? Ah que te vas a ir con otro Ah que ese otro tiene un Lamborghini Ah no te quieres subir a la ruta 218 conmigo Oye es un Mercedes, los camiones son Mercedes Que prefieres el Lambo Que soy un pobre Me colgó a todos Que se fue con un güey que tiene un Lambo Porque uno que anda en camión No lo quiere No me hace gracia ¿Qué? Oye amigos, espero que estén muy bien Estamos en un... Nuevo video Y como se amé el título No sé cómo lo habré puesto en el título Ay Pero sí amigos, el día de hoy estamos en un video Que lo grabé Cuando estaba haciendo el 33 horas Recuerden que la semana pasada Hice un 33 horas Y bueno, era un video que ahí había guardado Y bueno, era un directo Pero había guardado ese video Porque fue una super partidaza Quiero visitas, chingada madre Me puse a ver Y ahí la tenía y dije Oh, ¿por qué no subí este video? Y me quedé así Entonces sí amigos El día de hoy tienen este video Están jugando con Orla22 Y nada más les digo Que agarro el AW Les digo eso O sea, yo no les voy a dar más spoiler Agarro el AW Pero bueno amigos Los dejo con esta partida Están diamantes gratis en la descripción Y no sé por qué estoy así En lugar de sentarme Aguanta, aguanta Quiero echarme un pedo No, no me eché nada, gracias Se cancela todo Se cancela todo Ya saben amigos Llamantes gratis en la descripción Que me sigas en Instagram Y en NimoTV Porque ahí estoy en directo Todos los días Muy probablemente ahorita Esté en directo Así que vi checa Ahí está el link en la descripción Me canso gris Y ahora sí Vamos a comenzar con este video Recuerden que este video Está grabado En el 24 horas Entonces por eso van a tener Como el contador Por aquí Y voy a estar Más muerto Que en el video Aquí va a haber polvazo Aquí va a haber polvazo Aquí va a haber polvazo Qué pedal Qué high Qué rollo En Chile yo me voy cagando Hostia Vente acá Que hay armas Que hay armas Que hay armas No la cagues No, ya no va y cagala Me la peló Me la peló El pendejo Bájate, bájate, bájate No me digas qué hacer Karol J Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, perras No, tengo como Una peda Ven, 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 ven Ahí voy, voy subiendo Voy subiendo Y fíjate que estuvo bastante En la calle Y todo ese pedo La neta Yo me lo imaginaba diferente En la primera ventana Hay un pendejo Ahí Donde aventaste la granada Vente, vente, vente Lo tumbé Eso, vete Soy tremendo Soy muy loco Pues la spaz no rifa tanto Llámame Qué rajo de chingos Uy Qué pinche Pinche Estrategia, mamalona Saqué un clip De cómo me escapé De esa granada Claro que sí Campeón ¡Otra me la peló, cara! ¡No mames! No, esto ya no Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Ha sido el Capri Están ahí Ahí voy, ahí voy No mames Están cogiendo No, tú me, güey ¿Quiénes? Todo tumbé Enfrente, enfrente Enfrente, güey Enfrente, todo derecho Ya lo vi Ya lo vi Ya, 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 ya Ambé, ole Traigo tres de vida, mamón No traigo Ni pinches cubres ni nada ¿Qué hubieran hecho ustedes? Adiós Y esta vez para siempre Está el güey aquí atrás, güey En la esquina Está en la esquina, güey No cometas suicidio, hermano Nadie se ha preocupado tanto por mí Lárgate, 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 güey Lárgate, güey Pues tengo un balazo, güey Un balazo Estás a una caída, güey No tengo pruebas Pero tampoco dudas Oh, güey Yo ya estoy hecho polvo, mamón Sí, güey Ni chaleco traigo, güey Ni chaleco, güey Mira A huevo ¿Ya viste lo que hay afuera? Me has mirado a los ojos Aléjate Tu izquierda, pendejo A tu izquierda, a tu izquierda ¿Quierelo? Nomás es uno, güey Chingas a ti, güey Está bien, güey Está bien, está bien, está bien A la ver... Mejor escúpeme, güey Uh Mira, 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 mira Mmm, bebé Mmm, bebé Ya, ya, bien Mejorad la tarde ¡Uy, qué putazo! ¡Qué putazo que me diste! Y arriba está el otro Oh, pinche perro Se mamó Oh, es tuyo, güey Oh, my God ¡Vamos! Se mamó, se mamó, se mamó ¡Vamos! Se mamó ¡Ajá, se mamó! Me pasé de mamón, güey Para la gente que me dice Estás bien manco ¡Bing, bitch! Ya eres in the house, bro Y ya no me faltes al respeto No, no te faltes en ningún momento No tener voltitines, ahora traigo 11, mierda Aquí se andan agarrando, amigos Mira ¡Vamos! ¡Ajá, se mamó! Pero está con otro, amigos Está con otro, está con otro, está con otro Ahí voy por él, voy por él No sé, está en la garita, amigos Pero hay que tener cuidado Ahí está en la garita esa Ah, mira ¿Dónde está? Sí, a huevo que está en la garita Me la va a fletar, amigos Me la va a fletar Me la va a fletar Se mata, hermano A ver, a ver, a ver Mira, checa este headshot, güey Más que Que me dispare, güey Se cancela todo Pues sí la tiné, güey Pero no fue lo mismo que ves No pa' acá, checa ¡Qué pinche mentiroso! Sámate, hermanito Sámate, hermanito Nada, ya no se va a asomar Se me pende Se está curando, güey, obviamente Tira esa ganada, güey No, mames Si no le hace nada Y no se asoma ya, güey Y rompele la pico, güey Güey, pero lo quiero matar Demás de pico, güey Sámate, cabrón Güey, qué miedoso es el cabrón este ¡Vamos! Así era la jugada, güey Así era, güey Así era la jugada Pa' su... Ahí un güey ¡No mames! ¡Huele un tornado! ¡Lol! No manches, güey No manches, güey Casi me arruinan la jugada, güey No mames Mira ¡Uf! Que sí le sacó una, güey Pero no en la cabeza, güey A ver Quédate quieto ¿No ves que te voy a matar? Este compas debe estar muerto, amigo Este güey ya está polvado Este güey ya está amortiguado Me sí, güey ¿Qué hizo la granada? Ahorita yo lo viste en la azul, en la azul ¡Uso! ¡Oh! Lo mato con granada Fíjense, chequen, 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 chequen ¡Uf! ¡Apúntele bien! ¡Uf! ¡Apúntele! ¡Ah! Nada, voy por él, güey Voy por él, voy por él, voy por él Se va a curar Está muertísimo Está curando el vato, güey Está curando el vato Y no se curó No se curó, no se curó, no se curó ¡Valeo, güey! Va escapando ¡Ya está muerto, está muerto! ¡Vamos! Quedan dos, güey, quedan dos, quedan dos Que se armen los pinches chingadasas Miren, 10 kills me voy a hacer, amigos 10 kills me voy a hacer Chequen, 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 chequen Mira, ahí hay uno, güey, mira Se le ve el pelo Mira, 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 mira ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el que sigue es mío, amigos El que queda es mío El que queda es mío El que queda es mío Todo lo que dije es mío Pinche chongo salió volando a la be... Pinche chongo salió volando ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Qué buen tiro, güey! ¡Qué buen tiro! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Mira el otro! ¡Azómate, hermano! Y hola, ¿qué tal, chicos? Ya está escenario, no hay pedo Dale, dale, aguanta, aguanta Este es mío, güey Seguramente me va a ganar ¡No, ni merga! Tomate, hermano ¡Ajá! ¡Ajá, güey! ¡Alví, alví, alví! ¡Ajá, p***! ¡No, güey! ¡Pega, cabrón, güey! Está pegando muy duro este, cabrón Y traes chale con cuatro, nomás Juega bien, eh Yo digo que se va a decidir el escopetazo al final ¡A huevo! ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamooos! De estar a tres de vida, güey De estar a tres de vida Lo mato ¡Vamooos! ¡Qué buena, güey! ¡Vamooos! ¡Ajá, p***!